Diver Ortiz fue elegido por el 77% de sus compañeros para representar a Granma en el Duodécimo Congreso Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas. En acto donde se hiciera pública la elección, trascendió que el pedagogo destaca por su entrega al trabajo, capacidad de liderazgo y desempeño como secretario del Comité UJC en un colectivo donde la mitad de la matrícula total integra las filas de esa organización política. Al hacer uso de la palabra, Ortiz Agüero enfatizó en el orgullo y compromiso que para él representa tal selección, mientras subrayaba la importancia de estar y mantenerse a la altura de los tiempos. El Instituto Preuniversitario Rural Delfín Moreno resultó escogido entre los centros que aportarían un delegado directo a la matna cita de los jóvenes comunistas cubanos por sus resultados en el quehacer político ideológico. Reinaldo Fernández, primer secretario de la UJC en suelo granmense, expresó que realizar este acto en Ciudad Escolar posee mucho simbolismo, pues aquí comenzaron a materializarse los sueños de aquella sociedad que soñaran hombres como Fidel y el Che. Con la elección de Daiver Ortiz, concluye en Granma esta etapa previa al Congreso Juvenil. Jacqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Granmense. ¡Gracias!